¿Dónde vamos? Donde vos se quiera amor, donde vos se quiera Podemos ir al... ¿Cómo se llama? Al... Al Pierre Dale amor, vaya amor ahí ¿Pierre o Lapuerto? Eh... Pierre, Pierre, Pierre Ay, Pierre, 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 Pierre ¿Cómo fue tu día? Bueno Una amenaza por acá, una amenaza por ahí Ahora con Unzi nos íbamos a robar una tienda y nos empezaron a seguir Pasaron magia negra con mi auto Bueno, cositas Me paso Cositas, cositas Es que el Pierre me da miedo ¿Por? Porque, no sé, a veces como que me chupa la burra Para, 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 acá abajo, para Yo siempre vengo acá abajo ¿A dónde? Ah, dices, ah, vale, sí, 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 sí Me dices a mí, más claro, amor Sí, sí, entiendo el tema A ver, banca, 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 banca Eso tiene muro, 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 muro Ok Te complicaste la vida, amor, mi presa No, 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 hacerme caso que no Estoy podrido de la nieve ya, loco Sí, la verdad, estoy podrido más Mira como patina esta mierda Pero un montón, eh Uh, arranca o no arranca eso Sí, 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 arranca, arranca Arranca, baby No sé, lo dejo aquí ¿Lo dejo aquí? ¿Qué onda? Dale, dale ¿Qué onda con Rose ahí? ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo Rose? Que eres un cuernudo No sé No sé Y que yo hablo mucho, pero es que yo no sé a quién le ha hablado Y es que, sinceramente, si te tengo que hacer la réplica de ese, en plan, replicarte lo que me ha dicho Que no me acuerdo Que yo digo que, ay, sin Adonis van a pedirle ayuda a Adonis Y mi, 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 mi No, 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 literal Y yo cuando, cuando... Pero es que yo cuando he dicho eso, yo se lo he dicho a mi familia O, o, o en plan... Pero vos que decís que es tu familia, ¿no? No, las reuniones que hemos tenido, me extraña mucho que vayan y justo le vayan a decir eso No sé, no sé El tuerto, el tuerto, a mí la cago igualmente No, no, la recago mal, la recago mal La cago, la cago fea Sí, eso dijo Y dijo, tú también eres una sapa, tú también has sapeado Y digo, ¿el qué? No, no, ayer, ayer ¿Pero qué sabes, agente de mí? ¿El malón del tuerto? Sí, sí, el tuerto también ayer Me dijeron que abrió la boca y eso y la cago Yo eso no lo entiendo No lo entiendo, esa conversación Que yo ni enterada, porque a nosotros ni nos dijo Yo me enteré por Adonis que esa conversación pasó, ¿sabes? Sí, sí, adiós No, no hay nadie, igual en el puentecito sí Eh, dale ¿Vamos por ahí? Sí ¿Ves allá donde hay gente? Vamos, 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 vamos Vamos Se llega, se llega, se llega Que me gusta venir en moto, porque se hace más rápido Creo que hay gente ahí, creo que... Que bueno ¿Hay alguien en el pie? Yo Vale, estoy yo también, estoy yo también Es Merlina Es Merli Hey, buddy Hombre, ¿qué onda? ¿Estás? ¿Estás mi baby? Gracias, mi rey, te amo Que agresivo ¿Qué? Te juro que no he tocado nada como para pegarle, te lo juro No sé, no, no preguntes, no preguntes que no sé, no sé No sé No sé ¿Quién sos? ¿Quién es? Te juro que no toqué nada, chat No toqué absolutamente nada Bueno, señorita, ¿cómo anda? ¿Pero quién eres tú? Yo me llamo Simon ¿Simon? ¿De dónde has salido tú, Simon? Yo... No había visto a Merlina hace mucho tiempo Ah... Ahí está Merlina, soy prima de Merlina Un gusto Igual Amor, nos estamos sacando al infierno Me he visto un infierno que pasó Sí, 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 sí De nada, un placer Me la juego ¿Qué? ¿En el infierno es donde más gente haya? ¿Qué de nada? ¿En el infierno es donde más gente hay? Cabeza dura, no, 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 yo voy. Amigo, la H. Ahí está. Tu padre. Dale, te vengo a ti también, tranqui. Me ha llamado, como no me compres, me has llamado para nada. Hijo de puta. Me la juego, me la juego. Ahí está. ¡Dale, guachín, tú también quieres, yo sé. Yo sé que tú también. Ah, no, no quieres, que te jodan. Me va a chupar la burra, me va a chupar la burra. Ah, verga. Pero un conflicto de mi intención bondadosa y la realidad de que le había llegado a las personas. Mala onda, Che. Es un buen ejemplo de cómo un mal autocontrol te puede llevar a situaciones muy incómodas, ¿no? Que al final nos pasan a todos, pero que son bastante duras de llevar. En esta ocasión no, pero pueden llevar a conflictos, ¿no? Al final, ¿qué se trata? No, al revés, ubicado el pibe. Yo lo veo con otra. Esta. Ah... Amigos, me heânot Grid. Que escucho. me voy a matar no 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 Oh, hell, hell. Calm down. Ahora la música, ella baila como nunca Amor, ¿cómo estuvo esa chupadita de gorra? Che ¿Te acuerdas que lindo era cuando teníamos más tiempo? ¿Te acuerdas amor cuando teníamos así de tiempo y nos íbamos ahí a la montaña cuando estábamos tranquilitos ahí cuando volvíamos tranquilamente y sin mirar para atrás ¿Te acuerdas de eso? Che Cuando por ejemplo no teníamos cuando podíamos tocar el sur y no nos perseguía una moto dos camiones en casa y un transatlántico ¿Te acuerdas de eso amor? Cuando mirábamos casitas Cuando mirábamos casitas tipo tranquilamente y nos podíamos juntar el aroma del culo podíamos estar caminando ¿Te acuerdas de eso amor? Si voy a llorar no me lo recuerden y todavía ahora y todavía ahora se va a poner peor todavía ¿Te acuerdas de eso amor? ¿Te acuerdas de eso amor? ¿Te acuerdas de eso amor? Lo ya Lo ya Lo ya ¿Me puede dar un beso a Rob por favor? ¿Te acuerdas? Y si amo Más lindo Te amo Yo más Yo más No Y todo mal que que te chupó solo la gorra nada más y vos dejaste Perdón No quiero ir ahí me la van a volver a chupar Es que ¿Qué te avisé amor? Ya sé Y además sabes que pasa Te avisé Y te fuiste con él Y te fuiste con él Con burra Te fuiste ¿Sabes lo peor? Que iba cantando Me va a chupar la burra Me va a chupar la burra Y me chupó Vení ¿Qué cantamos bien borrachos? ¿Cuánto te queda? Un poquito Un poquito ¿Verdad? 87 97 Vamos 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 Baby Vamos Vamos No te vayas ahí corriendo Hijo de puta Me va a chupar otra vez Me va a chupar otra vez Fuiste 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 Fue Fue No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, pero qué mierda! ¡Ay, pero qué mierda! Este año no he sido buena con algunas personas que no se lo merecían, la verdad Pero estoy en un modo que me banco pocas cosas y siendo muy egoísta Pero porque necesito ser egoísta, pensar solamente en mí O sea, no lo he hecho intencionalmente Solo que a veces pasan cosas y necesitas pensar en ti misma antes que en los demás Y ahora mismo me he pegado mucho tiempo en mi vida pensando en todo el mundo Y en quien menos he pensado así en mí misma Y creo que he llegado al punto de decir basta, voy a pensar en mí misma, voy a complacerme a mí misma Solamente tengo para mí misma Solo tengo tiempo para mí misma y ya Y sé que no he hecho bien y que me he portado mal con algunas personas Pero lo siento, quiero pensar en mí Yo he lastimado a la gente, pero me toca pensar en mí Nunca me había pensado como tipo ¿Sabes qué? Lo siento, te lastimo No lo hago queriendo, pero solamente voy a pensar en mí Necesito ser egoísta Me toca ser egoísta, ¿viste? Me toca estar así Me toca estar con esa Ajá Pero siempre como que En mi vida como que siempre he entrepuesto personas a como yo me sentía Como no sé qué Porque soy mucho de tipo Ok, ¿le hago feliz a alguien? O estoy para alguien, me hace feliz verla feliz Pero hay un momento que es como Amigo ¿Qué onda? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me dejo para el final? No, no me dejo para el final una mierda Tengo que ser lo primero Tengo que ser lo puto primero Y voy a ser lo puto primero Y me toca ser lo puto primero Buena, los 200 pesitos Me quedan 40 40 me quedan baby Que no va a ser exacto Igual si he sido Uf, no me he portado bien con gente que no se lo merece Y cuando ya Como pase esta época Esta fase de De mirar por mí o algo así Quizás me arrepienta De según qué cosa he hecho Pero Me sale solo Me sale solo actuar así Y no lo puedo evitar Y capaz tengo un comportamiento de mierda Pero es como Necesito tener este comportamiento de mierda ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Hijo de perra Alas 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 Ah, ah Que quiere más Alas Me está pegando Mi bebe Son los clientes amor me pegó una palita me pegó ya este año ha sido entre este año a mí sí a mí sí a mí sí a mí sí me sigue es por el vestido es el culo que la bebida le corre 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 y esta forma sí 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 no pasa uy uno compró un rechazo me corrí la 5k por donde a Yo he usado muchas veces el stream en modo terapia, muchas veces, muchas veces me he sentido para la mierda y a mí el stream me ha ayudado muchísimo para alejarme de mi realidad, de sentirme como una mierda y sentirme mal y listo, ¿cuánto me queda? 30, ¿por qué se me está haciendo tan largo? Y entonces vengo aquí y desconecto mal Nice, con los 5 amigos Hace 8 horas empezó este stream, ¿verdad? Me fui a la mierda Así me gustan los 5 amigos, venga tú también 5, me voy ya de aquí, dale, y a dormir Nice, me quedan 10 Vamos, vamos, vamos Dale 5, 5, 5, dale, dale, 5, 5, 5 3, bueno, me sirve Oh, no, 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 no Claro, no soy así No, no ARE YO, I SAID ya uno chato ¿Por qué estás encamiseta? ¿Dónde vienes tú? Me estoy intentando prostituir, ¿por qué no me rechazan más o menos o menos? Listo, yo andé Se está prostituyendo para que no le rechacen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada que te caiga en el permetador Se va a matar el nave Se va a matar el nave Se va a matar el natural Se va a matar el sol Se va a matar el sol Se va a matar el sol y ella no se enamora está el sol que está enamora por eso no va a cambiar se alcanzó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste si la ves en la disco con la tega no te asuste cuesta pa'l problema así que no la gusta queda la bola y como decía Tito esa culo y trajela cada chiquito acá está mi diosa, mi linda, mi hermosa, bebé tonto ah, o sea, yo te digo hermosa, diosa, bebé, no sé cuánto tonto, listo pero en plan cariño ¿qué pasa, burra? ¿burra mejor que yo? ¿me está diciendo eso ahora? ¿qué? ¿burra está chupando mejor que yo? sí ¿es eso? pero menos burra chupa, tú no que sepa que me dolió me siento dolió ¿lo podemos decir por favor que yo estoy bastante lastimado? sí, espera, bebé, espera dale es donde estaba hablando repite estaba hablando y te piras ¿qué has hecho? ¿sabes? si ¿Qué? ¿Qué cosa? No se te escucha dorar. ¿Pasa algo? Pensé que Kiara habló nada entonces.